¿Sentiste eso? ¿Escucharon eso? ¿Son temblores de impacto? ¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más Porque la semana pasada tuvimos un video de novedades de Mattel y de Jurassic Park y su nueva entrega Hoy toca una paleoficha que tenía bastante tiempo queriéndola hacer y la postergué un poco Pero antes de comenzar les pido que se suscriban, le den like y comenten aquí abajito en la caja de comentarios Que les va a parecer este video, está bastante interesante porque tenemos una vez más Jurassic Park tenía razón y te lo demuestro en casi 10 minutos En Jurassic Park vemos como la tiranosaurus crea temblores de impacto Así como lo define el Dr. Malcolm y lo vemos en diferentes escenas en el agua ¿Pero qué pensarías si te dijera que los grandes terópodos sí creaban estas ondas de impacto y las utilizaban para cazar? Lo que vemos en las películas es un efecto exagerado para crear tensión en ciertas escenas Hoy sabemos que los grandes dinosaurios tanto carnívoros como herbívoros no hacían esto Sino que tenían un andar bastante silencioso, tal como lo hacen los hipopótamos y los elefantes actuales Pero esta hipótesis propone que los terópodos podrían crear ondas sísmicas de baja frecuencia Que podrían utilizar en las cacerías Actualmente los elefantes crean sonidos de baja frecuencia Que llegan más lejos que aquellos sonidos más altos Y esto les ayuda a ubicarse entre sí Los grandes terópodos como el Tiranosaurus rex Podían crear sonidos de baja frecuencia al andar Un análisis de la morfología de sus patas Sugiere que al andar Los terópodos grandes producirían sonidos de baja frecuencia Los cuales tendrían un radio de 20 a 25 metros Y ustedes estarían pensando Si los grandes terópodos hacían sonidos de baja frecuencia al caminar ¿Las presas no se habrían adaptado a detectarlos? Pues resulta que más que anunciar la presencia Estas ondas sísmicas confundirían a la presa Ya que sería muy difícil diferenciar la distancia y la dirección En la que el depredador se pueda encontrar Las ondas se escucharían y se sentirían siempre a la misma distancia Disimulando además la velocidad a la cual el depredador se estuviera acercando Siempre y cuando estas ondas sísmicas estuvieran dentro del radio de 20 a 25 metros A esto lo llamaremos efecto de camuflaje sísmico El radio de 20 a 25 metros sería una distancia ideal para un depredador de emboscada Y esto lo podemos ver incluso hoy en día con depredadores como los leones Pero aún hay más Ya que los terópodos encontraron la manera de mejorar este efecto de camuflaje sísmico Y es que sentados con los metatarsos Esta parte de aquí Tocando el suelo Reducirían la intensidad de las ondas sísmicas Pero mejorarían el efecto de camuflaje sísmico Incluso ayudando a esconder el tamaño del depredador Esto en conjunto también ayudaría a que las presas tardaran en emprender la huida Y de hecho hay huellas que permiten la observación de los metatarsos descansando sobre el suelo Lo cual sería evidencia de esta estrategia de caza El planteamiento de esta hipótesis ayudaría a entender las estrategias de caza en la paleobiología Déjame saber acá abajo en la caja de comentarios ¿Qué te parece este planteamiento? ¿Te habías imaginado que los terópodos grandes tuvieran estrategias de caza tan complejas y particulares? Acá abajo en la descripción les voy a dejar el link al artículo Pero si lo quieren descargar de manera gratuita Usen Zyho Yo con esto me despido en este pequeño video corto en esta paleoficha de la semana Fueron menos de 10 minutos así que logramos el cometido Suscríbanse, denle like, nos vemos y hasta la próxima